Es que yo tumbé uno, yo Y que tu estas queriendo decir? Que el ni va a tumbar a ninguno Nooo Nooo Ahí, ahí uno detrás del palo, ahí uno detrás del palo Papá no quiere, yo te la voy ahora, amor, dame break, ok? Quiero por ahi, Junker Ey, déjame el knife, déjame el knife No tengo knife, tranquilo, no tengo knife No tengo knife Tienes mas a ver No hay que haga eso Vale knife, el papi Ay, bueno, no hay nada bueno ahí, mami Bueno, pues aca, aca Te echa fuerte el papi lo ha ayudado No papi no, el primero que fue anunciar fue Junker El papa deja eso Es que mate Yo necesito balas de knife Toma, toma, toma Las 46 Caspel 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 Mete el Caspel Señor Caspel Señor Caspel Señor, mero, señor Como que ves A bestia humana A bestia humana Hay gente al frente Hay gente al frente Como que ha sido de mi Arriba eh Yo, porque hay gente Me he calado eh, pesada No hay gente Mira ahí sale bajo de 50 muchacha Ahí sale No hay gente Hay gente Dime Hay gente ¿Esta es el sniper? Azul azul ¿y qué va aquí? ¿Tú te la quieres o no? ¿Yo?